Una oportunidad para superarnos. ¿Cómo no recordar la escuela? Es como un segundo hogar, donde aprendemos a leer, a escribir y las primeras asignaturas que nos enseñan cómo funciona esta maravillosa naturaleza que nos rodea. Y nada mejor para llevar la teoría a la práctica que un huerto escolar, donde apreciamos muy de cerca el funcionamiento y desarrollo de los procesos de la vida vegetal. Así lo hace la unidad educativa COPOL, donde los estudiantes aprenden y se divierten sembrando y cultivando. ¡Aprendamos! Nosotros como padres y como maestros también debemos incentivar y motivar al estudiante para que fluya ese amor a la naturaleza que en sí está en nosotros, pero debemos enriquecerlo. A mí me gusta porque hace un bien al mundo y porque así podemos tener como un paraíso en el mundo. Me da frutos y los puedo comer y las frutas son saludables. Aquí en la ciudad hay más humo que en el campo y ahí con las plantas, o sea, nos da más oxígeno y podemos respirar mejor. El huerto escolar es un recurso didáctico muy enriquecedor para los estudiantes y para los maestros, ya que no solamente en un huerto podemos ver lo que es ciencias naturales, no, el huerto se trabaja de manera transdisciplinaria. Contando, haciendo cálculos. Entonces se los anima y empezamos a preguntar si de pronto hay semillitas, si en casa tienen o de lo mismo que ellos comen, de la fruta que traen, de pronto quedan pepitas de mandarina o de alguna otra fruta y las vamos guardando, ¿no es cierto? Las secamos y de ahí empieza mis. Y esto, ¿ahora qué hacemos con esto? Ah, ya, ¿qué te parece si la sembramos? Y entonces ahí empieza mis, entonces ya tenemos que sembrar y ellos se animan. Las actitudes que se fomentan con el huerto son la responsabilidad, el compromiso que tienen ellos. Ellos se comprometen a cuidar su huerto, el trabajo grupal porque ellos lo hacen de una manera organizada. Todo ese vínculo que se da entre ellos, se hacen más compañeros, más amigos, se ayudan. Y Amigos Maestras me ayuda también a eso, a fortalecerlos como equipo, como grupo. Y el objetivo de nuestro programa, que es trabajar en equipo, se fortalece más. El trabajo en equipo es hacer con amigos, así como lo hicimos ahorita. Uno está regando, el otro está agrando la tierra y el otro está haciendo un trasplante. Y así trabajamos mucho más rápido y más organizadamente. No solamente están frente a la pizarra con el lápiz y el papel, la pluma, el bolígrafo, el lápiz, sino que ellos vivencian, ellos manipulan la plantita, haran la tierra, ponen su semillita. Hoy día regamos las plantas. Ahorita, en este momento, pusimos la hierba al buzo. Y también sacábamos las cosas que no necesitaban las plantas para que nada le pase. Es una niña, me dice, Miss, ¿puedo una botella, hacerle arriba unos huequitos que me ayude mi mamá? Y la uso como regadera. Incluso muchos estudiantes han ido con esta anécdota y tienen su huerto en su casa. Usted está viendo el curso Huertos Urbanos de Aprendamos.